Bueno, si bien hemos tenido solicitudes, hay que entender que estas declaraciones de cuarentena o de otras medidas sanitarias no se dan en virtud de la cantidad de gente que circula por una ciudad, se dan en virtud de la cantidad de casos y de otra serie de parámetros que dependen de la dispersión que tengan los mismos, de la trazabilidad que tengamos de estos y no de la cantidad de personas que vivan o transiten en una comuna. El diario electrónico San Carlos Online también de la misma comuna dice una pregunta relacionada que el alcalde de San Carlos ha enviado solicitud a presidencia y cuál es la posición de la autoridad regional al respecto. Es lo mismo de lo anterior. ¿A qué autoridad corresponde poner término al aumento de explosivos de población flotante en otras comunas como San Carlos? La única medida que tenemos hoy día para limitar el tránsito de las personas es en virtud de una determinación justificada por un argumento sanitario y eso es lo que explicaba anteriormente. Eso lo podemos hacer si es que tenemos comunas o agrupaciones humanas que tengan tasas de concentración muy altas o tengan una pedia de trazabilidad muy importante y eso no está dado hoy día en la condición de San Carlos. Gracias por ver el video.